¿Quieres saber qué beneficios trae legalizar tu club deportivo? Eso es lo que hablaremos en este video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Sebastián González Asociados. Y aquí te vamos a compartir en este video los 5 beneficios que vas a poder tener si legalizas tu club deportivo. Número 1. Beneficios económicos. Y aquí tenemos que partirlo en dos. Lo público y lo privado. Si hablamos de lo público, el obtener el reconocimiento deportivo y la personería jurídica te va a dar la posibilidad de ir a tocar las puertas de esas entidades públicas como Federación Colombiana de Fútbol, si es por ejemplo un club de fútbol, el Ministerio del Deporte, las ligas departamentales, las ligas distritales como por ejemplo la de Bogotá. Y poder solicitar esos recursos públicos. Pero si hablamos de lo privado, que es de pronto más viable en algunas situaciones para poder recibir recursos económicos, tú vas a poder ir a tocar las puertas de una empresa para que esa empresa te dé un patrocinio, te dé un dinero y que tú al estar legalmente constituido puedas emitir una certificación de donación. Eso solo lo vas a poder hacer si estás legalmente constituido. Es decir que una empresa no te va a poner atención o a prestar atención si tú no estás legalmente constituido porque tú no le vas a poder emitir una certificación de donación. Y por consiguiente ellos disminuyan con esa certificación de donación su parte tributaria que lo hablaremos en otro video puntualmente de esa situación. Así que esa es una de las formas para poder recibir recursos públicos y recursos privados. Beneficio número 2. Usar los escenarios deportivos. Si tú obtienes el reconocimiento deportivo y la personería jurídica de tu club, estás legalmente constituido, esas entidades que administran los escenarios deportivos te van a poder brindar su espacio a un 50% de descuento, a un 75% de descuento. En algunos casos te van a dar el escenario deportivo para que tú lo utilices sin que tengas que pagar un canon de arrendamiento o un dinero por usar ese espacio porque es uno de los beneficios que se tiene para ser parte o cuando se hace parte del Sistema Nacional del Deporte. Beneficio número 3. Descuentos tributarios. Si tú haces parte del Sistema Nacional del Deporte, tienes tu reconocimiento deportivo, tienes tu personería jurídica. ¿Por qué repito tanto esto? Porque allí es donde estás legalmente constituido, cuando tienes el reconocimiento deportivo, pero adicionalmente también tienes la personería jurídica. Si no sabes sobre este tema, acá arriba te va a aparecer una etiqueta en donde te explicamos qué es el reconocimiento deportivo y otro video en donde te vamos a explicar qué es la personería jurídica. Entonces, si tú haces parte de ese Sistema Nacional del Deporte, vas a poder prestar tu servicio y por prestar tu servicio no tienes que, digamos, que pagar el IVA o no le cobras el IVA al cliente, al deportista, al afiliado o al papá del deportista si es un menor de edad. No se lo cobras porque tienes ese beneficio por ser parte del Sistema Nacional del Deporte. Beneficio número cuatro, reclamar dinero por derechos de formación. Y aquí es muy importante que si tú tienes un club de fútbol, lo tengas legalmente constituido al día porque esa es la prueba más importante para FIFA en el momento en que tú formes un jugador y ese jugador firme su contrato como profesional o se inscriba por primera vez como profesional. Esto obviamente lo reglamenta la FIFA por intermedio del reglamento sobre el Estatuto de Transferencias de Jugadores de FIFA y aquí en Colombia el Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol. Si quieres ahondar más sobre ese tema, aquí arriba te va a aparecer una etiqueta en donde hablamos sobre ese tema de derechos de formación. Beneficio número cinco, credibilidad y reputación. Este es importantísimo porque como te ven, te tratan. Si tú estás legalmente constituido, pues van a decir esta persona tiene una visión, tiene unos objetivos, tiene un propósito con su club, se ve grande. Si tú estás legalmente constituido, te vas a ver grande. Que tienes un certificado de existencia de representación legal, eso te da peso. Que tienes un RUT, que estás inscrito en el régimen especial para poder emitir una certificación de donación y que ese empresario pueda disminuir sus impuestos sobre su declaración de renta. Eso finalmente hace que tanto los deportistas, como los padres de los deportistas, como los patrocinadores o las personas que te van a apoyar, vean algo grande, algo importante y algo creíble. Algo que tiene una visión clara y así mismo se exterioriza ante el público, ante los clientes o ante la industria. Así que, en pocas palabras, estos beneficios solamente los vas a tener si te legalizas como club deportivo, si estás legalmente constituido. Si quieres que te asesoremos en esa constitución del club deportivo, aquí abajo en la descripción de este video vas a encontrar nuestra página web o vas a encontrar también un correo electrónico y allí te vamos a brindar todo el apoyo, el soporte jurídico, administrativo, tributario, financiero que necesitas para la proyección de tu club deportivo. Recuerda suscribirte al canal, darle like a este video, cuéntanos también acá en los comentarios qué temas quieres que desarrollemos un video para compartirte también en próximos videos. Recuerda que somos Deporte con Justicia. Abrazo para todos.